No, sos un pelotudo La concha de tu ma... No, la lava no, la lava no Dame tus cosas, gracias Ahora busca la manera de volver, pelotudo Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Y hoy siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Ajá! ¡Huesa! Pelotudo, correte de ahí ¡Huesa! ¿Qué pasó? ¡Bienvenidos a Pro-Nu-Yo-Go! ¿Recuerdan esta serie de antaño? Viejita que estaba re piola Donde había un pro, un nubi Y estaba yo, bueno Vamos a recrearla Vamos a hacer un reset Y lo vamos a hacer de vuelta, chabón Así que, ¿qué personajes me acompañan en esta aventura? Así que, por favor, que aparezca el primero Che, ¿cuál es el primero? Ahí está el cerdo ¿Este es el pro o es el nubi? ¡Que aparezca el primero! ¡Va! ¡Eh, puto! ¡Cata, venga, venga, puto! ¡La lucha de tu madre! Bueno, tenemos acá al pro ¿Cómo andas, pro? Bien, mirá, acá está mi compañero nubi Hoy vamos a tener una buena aventura Y ya estamos todos Espero que les haya gustado mucho Soy farfadrogas, farfadown, farfapero... ¿Es necesario que te pases por el escenario, nub de mierda? No... Sí, escucha este chancho... Bueno, Rodalia, aparece... Y este pájaro es el nub, hola Aparezco, soy el nub, no sé qué decir Dan ganas de pegarle, boludo, mirá la skin que tiene Bueno, empezamos, Minecraft Speedrun Dale, agarramos el jueguito ¡Vamos! Pero, aguantá ¿Sabés cuál es tu misión en esta partida, no? Ser el pro Básicamente vos tenés que hacer todo Mientras yo boludeo y Ardiox hace boludeces Pero, no, pará Yo soy yo y Ardiox, bueno, la manquea ¿Cómo un nado? Jajaja Mantene apretado la espaciadora Esta es la última versión, la estamos en la 1.14 Digamos que, no sé si esto es pro-noob-yo O pro-noob-noob Porque, posta, hace 200 millones de años que no juego, boludo Me acuerdo de cómo correr, eso es un progreso Eso era parte escrita en el guion, no se preocupen, chicos Primero que nada, yo recuerdo que lo que necesitamos Cállate la boca Necesitamos dormir No, qué dormir, siete días, gordo, tan vagoso Sí, es que dormir Estamos a agarrar madera Perdimos al pro ¡Hay un creeper! Hay dos creepers Ahí voy, ahí voy Listo, ya está, ya está, la tengo re grande Así que la creeper strat, boludo Mirá, calate esta Jajaja A ver Bien, muy bien Ardiox Te salió idéntico, idéntico Más pro... La gente va a pensar que eso fue actuado Así que no me siento tan mal Hola, ¿qué traes? Vení dale, hacete... Tomá un pico de madera Tomá Anda a picar Este país se sale adelante laburando Vamos, 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 vamos A laburar Mirá Yo exploté este creeper para que esto sea más fácil, ¿ves? ¿Entendés? Yo tengo mis mecánicos Para hacer camas, boludo ¿Será que observas? Sí, no sé Jajaja Vos me hiciste comprar este servidor, la puta madre Es tu culpa Che, pero dame madera, dame madera Tomá, toma, toma Tomá palo Ahí tenés Un palico Boludo, hace 200 millones de años, no entiendo nada ¿Qué estoy haciendo? Auxilio Vamos Ah, acá está la araña Tenemos que tener una casa hermosa Y obviamente esa casa la va a hacer Ok Ok Ok, ok El Lou, ¿no? Jajaja Vamos a hacer así Tengo otro horno acá, al lado Tomá Bumba Vi cosas raras, como que se puede cocinar de maneras distintas ahora Sí, hay un smoker que es para cocinar comida Y un blast furnace que es para cocinar más rápido los minerales Sí, hola Capo, tengo espada, ya vení para acá Bueno, sí, pero ese es el reto No, por dios, tengo una espada de madera, ¡socorro! Eso Hacerte un hacha de piedra El hacha de piedra sabe lo mismo que una espada de diamantes, ¿sabías? Incluso más No, no le diga nada Dale, tu espada de madera versus una espada de piedra No Eh, ¿cómo que no? No Quiero comer Comé pollo, comé pollo Pollo, pollo No podés nadar ¡Pollo! Boludo, ahora podés nadar rápido Pero había una forma de nadar, ¿no? Sí 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 Apretando La mierda Se está haciendo de noche Hagamos esto Vengan, síganme Agarra los hornos con la comida Vámonos rápido No busquemos esta mina porque esta mina no tiene una poronga Vení, no, pelotudo Ahí vos, ahí volváte Tiene una espada de madera ahí, bien trucho Mirá, acá tenés lana Ok Oh, mira Che, está iluminado No será lava No será lava No será lava Cuidado, boludo Creeper, creeper, creeper Creeper, creeper Ahí te salvo, ahí te salvo ¡No, pelotudo! ¿Querés ver algo nuevo también? ¿Viste esto? Sí ¿Viste bueno poder cruzar, no? No, no puedo cruzar Mirá esto ¡Listo! ¡Revolucionario! La serie la dejamos acá Espero que les haya gustado mucho Carbón, carbón, carbón Che, pará No, yo busqué hierro No, no puedo buscar hierro Te acaba de pasar dos bloques de hierro acá, boludo ¡Cuidado el agro! ¡Cuidado el agro! ¡Sos un pelotudo! ¡Qué pro me conseguí! ¡Para ahora aparecen... ¡Cuidado Dios! Puta que te parió Pasa está buscando hierro ¡Oh! ¡Ya tenés un pico de piedra! No me molesten Le voy a dar más a todo esto Pero yo quiero un pico de hierro, loco ¡Esta cosa me está dando cáncer ya! ¡Auxilio! ¿Entonces no tenemos hierro todavía? No, no tenemos hierro Pero hay mucho carbón De hecho yo estoy podrido de juntar carbón Listo El siguiente que venga a picar el carbón que queda Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner los hornos Ah, el otro ya tiene el pico de hierro, boludo Ya está carriendo Toma así ¿No hay un pedazo de hierro, boludo? ¿Qué mina más chota? Encima es re chiquita Bueno, acá hay 25 pedazos de hierro, no sé qué Otra bruja más ¡Hala mierda! ¡Hala mierda de puta! ¡Aaah! ¡No! ¡Sos un pelotudo! La concha de tu madre ¿Vos solo te haces? ¿Vos solo te haces la concha de tu madre? ¿Qué? ¡Aaah! Estaría que hacerlo, estaba muy regalado ¡Dale pelotudo! ¡Que estas cosas las vamos a encontrar todo el tiempo! ¡La concha de tu madre! ¡Moriste! ¿Cómo subiste? ¡Moriste! ¡Ah, farfa, me hacen bullying! ¡No, la lava no! ¡La lava no! Dame tus cosas, gracias Listo Ahora buscá la manera de volver, pelotudo Ok Este ya tiene hierro, ya nos va a repartir las cositas ¡Aaah! ¡Si! ¡Reparte! Perdón ¿Vos? Tu misión es repartir las cosas Mira esto, papá Bueno, era como si se anoche todos los buchos a la vez Bueno, quiero uno, quiero uno ¿Quieres uno? ¡Hacetelo! Mirá ¡Así! ¡Eh! Vos defendeme y me hago uno, dale ¿Era con piedra y esto? No, es con hierro y madera ¿No tengo madera? ¿Dónde está el hijo de puta? ¡El hijo de puta está arriba! ¿Cómo es? ¡Auxilio! ¿No te sale el libro de recetas? El libro de recetas El libro de recetas Eh... Aquí está Escudo ¡Ah! ¡Mirá como es! Ok, ya está Pensé que tenía que estar en medio Ok Ya estoy Ya estoy Estoy armadísimo, Lince Vamos a cocinar un poco de esto Ahí está Mirá lo que conseguí Esto me lo dropeé un Enderman ¡Creativo! ¡Creativo! Hacks Me huele a hacks Me huele a hacks O decime cuándo sea un buen momento para ir arriba y hacer una pseudo casa No, perdón señor, pero hoy es un día de menería Hoy hasta que encontremos diamantes y nos volvemos arriba No, para las pelotas Eso tarda mucho Hola ¿Quién está armando, eh? ¿Quién está armando esto? ¿Viste que eso ardió? ¿Qué? ¿Eso? El Creeper ¿Podés acercarte a él? David, puede que sea noob, pero no soy idiota Pero si soy retrasado, así que... Pero vas a morir igual si no lo haces Ok, toma una flor para otra Y no lo haces Toma 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 Oh, hijo de puto Oh, Dios Sigo vivo Listo, dale Dale, vivo Bueno muchachos, empezamos la operación Vamos Mirálo, es pro, grudo Sobrevivió Es pro Es pro Vos también podés Vamo Che pero... yo quiero un pico... de eso ¿Quieres un pico de hierro? Dame Tengo que ganartelo ¿Puedo darte un pico? ¿Yo? No, re puto Dale Dale un pico y te doy un piquito Chabon ¿No quieres un pico? ¿No quieres un pico? No, todavía no ¿Quieres el pico? Dale, dame el pico Sos un puto de mierda Atrevete a empujarme, atrevete a empujarme ¿Como? Che como bugué ayer Que bien boludo, es que te re hice, estoy re chocho acá Vivito de coleando Arfa, toma, una flor para otra flor Creo que te hiciste un poquito de daño A mitad de mi inventario está lleno de flores boludo ¿Por qué? No sé, porque fui a la llanura del rombito del pasto ¿Me das un pico? Que puto de mierda que son acá boludo con otro que me senté Espera, vamos a hacer antorchas Por favor, sube el rol del pro, acostumbrate a esta mierda Vení, vení, vení Pará, pará Pará, es que hay mucha agua ¡Aaah! No, acá no Dije vení y cometí un grave error Ahí está Toma Tampoco tengo mucha madera, pero tengo palos Palitos Oh, redstone listo Si, te re sirve la redstone La verdad que, movimientos como estos La redstone Me voy a hacer una máquina de tejer con la redstone ¿Existe? No Oh, encontré un spawner Un spawner Si Para, de que? Si es de esqueletos no lo rompas No, obviamente, es de esqueletos Ok Anotame las coordenadas en el chat Pará, pará, que me muero, pará, que me muero, pará, que me muero Pará, que me muero, pará, que me muero Listo Las coordenadas Ahí te digo Eh Menos 52 12 7,43 Lapislazuli Si Yo estoy por encontrar diamante Pero casualmente lo encuentro Bueno, estoy por encontrar algo parecido a diamante Lapislazuli Eso sirve para cantar, así que nos viene 10 Si Escucha Pero Lapislazuli no era igual Vamos a hacer, vamos a hacer altas trampas de mobs, no? No me imagino Si, si, pero este episodio no Eso es mucho mole Tranquilo Uh, tengo armadura de oro para caballo Y tengo un disco Armadura de oro no era inútil Tengo pólvora, pan Pólvora Hilo Resto Bueno, no sé si hoy encontré diamante ¿Por qué? Te pusiste a picar diamante ¿No vas a frenar hasta tener... Ah! No, me morí Murió primero el yo, antes que el noob Ah, le decía el yo El yo El yo El yo Necesito que me ayuden a buscar mis cosas Esta es la misión actualmente Recuperar mis cosas Chau, ¿saben que es lo más triste? Yo soy el único que se acuerda de cómo llegar hasta acá por todas las veces que morí Entonces moriste vos y guíame A ver, pará, pará Me voy a matar para estar del lado tuyo No, hacerme TP boludo No, no, no Trampa no, trampa no Trampa no, trampa no Esta es la mejor manera de suicidarse En el lugar Listo, ya está Spawnear ¿Dónde estás vos? Coordenadas 30 menos 3 Por dios Veo todo el chat A ver, alguien anote Ahí estás Eh, estabas ahí ¿Por qué te moviste? Yo no me voy más eh Estoy en el lugar donde... Ahí estás Ahí está, hola Vamos a la esplanada Bueno, vamos Pará, ahí te sigo Ahí estoy subiendo Los objetos tardan como 10 minutos en desaparecer Así que... No me importa Me vuelve nervioso Vamos Los veo ¿Me ven? Si, vamos ¿Por dónde? Por acá se baja Por acá se baja Después no sé dónde estaban ustedes A ver, ¿por acá se baja? No Acá no estábamos Ah, por ahí Ah, subiste vos ahí Ok Ok Están las coordenadas de... De... Dírense acá Busquemos las coordenadas del spawner de esqueletos ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios Estoy en un corazoncito Esqueleto Ah Escóndanse, escóndanse Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí lo salvo, ahí lo salvo, ahí lo salvo No... No puede esconderme, no tengo nada Ahí voy, señor, ahí voy ¡Hay un esqueleto! Escóndete, escóndete, no tenés bloques No puedo, no, no tengo nada Ahí voy, ahí No Dame comida, dame comida, dame comida, dame comida, dame comida No tengo comida, si spawneamos nos fuimos bien a la mierda ¿Qué manera de empezar es esta? ¡Pero! Bueno, dale Ustedes se fueron bien al chote y decís que te rescate Tenés que estar al lado mío ¿O qué? ¡Van acá! Bueno, vamos a las coordenadas Hay un zombie, podemos vivir a la base de carne en zombie todo el resto de nuestra vida Así que venís Vamos, escuchá Guiame hacia el spawner Ahí está desbordelada Acá están dos cosas boludo ¿Este no son vos? No, esas son las mías creo No, esas son las del otro No, esas son las del otro Yo tenía discos ¡Guarda! No, soy un brotudo Eh... Lo importante eran mis cosas igual ¡No, eh! Yo tenía un montón de cosas Hay que hacer un pico ¡No! Ahí hago yo Vení, Dave Si tenés una antorcha me ayuda mucho Me nomé una chota No tengo antorcha ¿Estamos yendo directamente al spawner? Sí, vení Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¿Mis cosas dónde están? A ver Yo había muerto Acá, por acá, por acá, por acá Por acá ¿Por acá había muerto yo? No sé el picante ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¿Esto no pasó? ¿Esto no pasó? ¿Esto no pasó? ¿Hola? ¿Cómo andan? Nosotros estábamos juntos desde el principio ¿Dónde están mis cosas? ¡Dios! ¡Mis cosas! Hola, Dave Tranquilo ¿Vos sabés cómo se saca adelante este país? Laburando Así que... Empezá a romper de nuevo bloquesitos de madera ¡No! ¡No! ¡Dame cosas! Ok, toma, David Tomá hierro No tengo palitos ¡Uno de hierro me dio! ¡No! ¿Cómo que un...? ¡Ah! Con la Q tiraba de agua Estoy acostumbrado a hablar Siiii Y donde morí yo también desapareció todo, así que... Y para tu sorpresa me parece que voy a volver a morir porque esto está re... heavy Y no tengo comida ¿Para? ¿Te hiciste toda la armadura en vez de hacerte herramientas? ¡Si! Porque quiero encontrar mis cosas, que yo tenía herramientas Pero, boludo, ya fueron tus cosas Respira Dale Debes soltar las cosas material Herramienta Con tener herramientas ya me siento satisfecha Ah, mierda Yo me conformaría con tener un poquito de comida Me estoy muriendo de hambre de vuelta Estoy inventando mi base de comida del zombie Yo ni siquiera puedo hacer eso porque me puedo matar con dos brazos Y bueno, pero subamos, boludo Ok, dale, subamos Empezamos, boludo y construyamos una casa antes de mirar diamantes ¿Les parece? Si Vale Que es el primer episodio que eres diamante ¿Quién te cree que sos? El pro El pro El pro El pro Tiene un punto Tienes que darle eso Bueno vayan arriba a la superficie y tratan de buscar un buen lugar Si quieren una llanura esa Yo ahora las alcanzo Bueno, pero... Si me gustan ¿Tenés para darme un pico o cosas así o algo? ¿Yo? Hagan cosas con piedras Yo les busco hierro ahora Necesitamos tele, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Hay un bicho! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿De dónde vienen?! ¡Ah! Bueno David, te explico Cuando papá esqueleto iba más esqueleto se quiere mucho ¡La concha de su madre! ¡Ah! Se proceden a frotar el pelvis esqueletal el uno contra el otro y ahí salen los huesos ¡Puta vida! ¡Puta! ¡Puta vida! ¡Puta! ¡Puta vida! Bienvenido a Minecraft es un poco relajante Bienvenido después de 6 años a Minecraft ¡Puta! Ahí voy muchachos Al rescate ¿Dónde me morí? ¿Agarraste mis cosas? Puede ser Dale, dale Damelas Acá te las doy Acá estoy a tu izquierda 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 ¿Dónde estás mirándote? Hay muchas izquierdas Hay muchas izquierdas Ay dios Bueno, comida no tenía así Ya me hice lacha Vos tenés todo el hierro todavía No, te gastaste todo el hierro en el coso, es cierto No, pará Yo tenía piedra Haz un horno Ahí voy muchachos Ahí viene el pro boludo Para sacarnos de esta De esta aprieto De esta aprieto Vos pará Comida Necesitamos comida Estamos de la mierda boludo ¿Qué hace el primer episodio de este? Es... El primer episodio El primer episodio retornando al Minecraft después de 6 años quizás Que no sabe ni como se hace un escudo ¿Cómo se hace un escudo? No, es que nunca... Yo nunca hice un escudo ¿Tenés... Eh... ¿Hacha? Sí, ya la hice Hacha Pero sacame la comida de acá Mala comida Voy a ponerse más... Hierro Pero... Necesitamos... Ay dios Hierro para el hacha boludo Pues yo no tengo comida La concha de tu madre Y bueno Dale Pone algo acá Para que se caliente Dale Virgo Ponela Ponela Virgo Soy Tauro No me da un boli Tomá Virgo Ya que tenés Arbolito Dale Bueno ahí voy muchachos Por fin mi cometido se va a cumplir Porque la verdad es que esta cueva es más cavernosa que... La concha de tu mamá Antes de que nada Necesitamos una mini casa Pro Hacennos una mini casa Ok voy Pará que estoy subiendo la escalera del agua En la capa 60 ya tendría que estar la superficie Capaz que estás saliendo en la montaña boludo Si puede ser Igual ya escucho una oveja pastando Así que ya estoy acá Capaz que es una oveja de cueva Bueno es como era Pastando... Un nuevo mob de la 1.14 Oveja de cueva Te tiran lana de minerales Opa Farmeo el pico de diamante Pará 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 David 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 ¿Me ves? David ¿Me ves? ¿Dónde estás? ¡Moriste puta! Me estás viendo creo No sé dónde estás Volvé a la mesa Ahí a tu izquierdo Ahí está ¿Qué pasa? Boludo Que verga Veo un bloque flotando allá Literalmente un bloque flotando Es una nave espacial No entendés No, no El bloque que es de la derecha Está logrando supongo ¿No? Sí, estoy logrando Pero yo no tengo No tengo nada Toma, toma, toma Uh, ahí duro 14 hierro Bien muchachos Es hora de progresar Tienen Tienen Supongo que tienen Mucha Mucha madera Sin cocinar ¿No? Sí, toma un momento Sin refinar Ahí te lo tiré ¿Lo agarraste? Oh por dios Oh por dios El delay boludo ¿Y todo el carbón que picamos? Eh, se perdió en el accidente Toma, Dave No, no mentira Yo tengo un stack Dormí Pago sucio ñoqui No puedo dormir No puedo dormir Porque hay de día aquí No puedo dormir ¿Tienen pan? Tengo pan Es blanca Es blanca Tengo pan Tengo pan Pero voy a comer Cholete cocinada Ah Bueno, vamos a empezar a hacer la casa Dale ¿Quieres hacerla acá o en la llanura? Eh, ah, en la explanada ¿Pero qué te parece la idea de hacerla arriba de la costa? No, no me gusta Mirá Vamos a hacer una mansión No una casa Una mansión Una mansión Sí Vamos a hacerla exactamente acá Vamos a poner Cinco loques de largo Otro cinco y otro cinco Ahí, para Vos decís No, es re chiquito esto Pará Esto solamente es una parte de la entrada Mirá Voy a hacer una cosa Yo me voy a dar vuelta Voy a contar hasta diez Y cuando termine Ya tiene que estar hecha Dale Pará, te estás haciendo la mierda Bueno, ¿hasta cuánto cuento? Hasta cinco Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tiki Tiki ¡Tiki! Chekechiquitón Vos Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito que soy! ¡Ehhh! ¿Cómo estás? ¿Estás piada? Ok Vos te encargás de la casa ¿Vos, Ardio, qué estás haciendo? Estoy juntando madera Juntando madera Y yo me lo voy a pasar paseando por acá Y creo que por acá podemos dejar el episodio Piloto 1 De Prun Noob Show 2 ¿Qué les parece? I like it Creo que me pido no cuenta así que simplemente voy a decir que está bien Bueno, ¿qué les pareció el primer episodio? ¿Qué les pareció? Bastante desastre, nos cagamos muriendo Me mariscuneaste todo el tiempo Y tuve que ir al rescate Y me cagé muriendo también en el rescate Es más, encima ahora estás más armado que yo O sea, tenés casco de hierro Yo no tengo casco de hierro Y bueno, armaré todo lo que había Así que nada Espero les haya gustado mucho El primer episodio, si tienen mucho apoyo Vamos a continuar con Prun Noob Show 2 Y nada, espero les haya gustado mucho Y nos estamos viendo en la próxima Se me cuidan y poder ¡Daiver! Bye bye Póngale onda, hijos de puta Nos vemos David, dice el otro Chau